Chambiando y dice, ayayaba Saludos para Dani, juro que no va bien Salucita Todo empezó en el Valle del Centro Año 2, 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas toncitas dobleteando, si señor Los Benjamines empezaron a llegar Al tiro con Pachoy, no se me rasca ¡Mueve! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Aquí no se me va a llegar a ti, no compas, hoy no se me raca! Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando dos hombres armados nos tumbaron a aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante. Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando, Boba Cush ya estoy centrando, y las vacas estoy sacando. Ya nos vemos manejando, cada año estoy comprando, un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta. Un accidente que cambió mi vida, perdí a mi hija hasta 15 días, y aprendí a superarme ese día, caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas, con todo este desmadre. Por un lado siempre cargo mi puja, bien armados pa' que se pongan truchas, me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezar a nadie, ando al pido sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimó, los negocios familiares, me los dejo a mi alcance, con a su primera mierda de ver, un mando de la verde, un plantel Charlie Ranch en galletas, un lado en mi camioneta. André, pues sale mi compa por hoy, complacido. Ahí quedamos.